Acá viene el córner desde la izquierda y Sebastián Coates, hay un penal primero a Godín, pero bueno, Sebastián Coates puede anotar por atrás, se la lleva con la panza y anota el gol a los 12 minutos, apenas arrancó el partido y miren como lo camisetean a Godín, no pasa nada, pero Coates puede anotar el primer gol en el centenario, Uruguay 1, Ecuador 0, Coates el autor del gol.